Hola, queridos maestros. En el video que observaremos a continuación, aprenderemos sobre los elementos de una guía de aprendizaje autónomo. Los elementos de una guía de aprendizaje son los siguientes. En el apartado, datos generales, debemos identificar la institución a partir del escudo del establecimiento educativo. Nombre del establecimiento educativo, grado, áreas o áreas, periodo del año lectivo, nombre del estudiante, fecha de recepción, fecha de entrega, nombre del docente, contacto del docente y su horario de trabajo, y finalmente el objetivo del aprendizaje. En la introducción, puede iniciar este espacio con un saludo de motivación a sus estudiantes, presentar los objetivos de aprendizaje de una manera animada, conocer los recursos que van a utilizar, si es el caso, libros, enlaces de video, material manipulativo, juegos, entre otros. Ahora bien, es importante explicitar horas de trabajo, métodos de estudio, emitir recomendaciones generales, poder incluir también la forma como quiere que los estudiantes le entreguen el trabajo, mecanismos de contacto, como quiere que la familia se integre en este trabajo, y pueda recordar cuidados tanto de salud emocional como de bioseguridad. En la parte que voy a aprender, o momento de exploración, se motiva a los estudiantes hacia un nuevo aprendizaje, reconociendo sus saberes previos y la importancia o necesidad de dicho aprendizaje. En lo que estoy aprendiendo, o momento de exploración, el docente realiza la conceptualización de los nuevos aprendizajes, introduciendo vocabulario y nuevos procesos, haciendo explícita la enseñanza a través de la modelación, y se plantean ejemplos que van de lo sencillo a lo completo. Así mismo, los docentes presentan las orientaciones que tienen como fin que los estudiantes construyan la base del conocimiento, saber qué y procedimiento, saber cómo. Estas orientaciones se pueden presentar a través de resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, infografías, explicaciones y definiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!